Gloria al Padre Poderoso, y gloria al Hijo Santísimo Omnipotente, y gloria al Espíritu Divino Majestuoso. En el corazón de María Santa escuchamos la santa palabra de nuestro Dios. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, y subiendo una barca se dirigieron al otro lado del mar a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos veinticinco o treinta estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero Él les dijo, soy yo, no temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Palabra del Señor. Gloría a ti, Señor Jesús. Dice un poema, y lo aplico a este poderoso y santo Evangelio, sobre el poder de Dios. Hijo de Dios, deja atrás la tristeza y ve con Dios hacia adelante. Pon tu mirada en Dios y una vez más vuelve a levantarte, pues no puedes estar triste como un hijo sin padre, teniendo un Dios tan poderoso que vino a rescatarte. Anímate, pues, y continúa corriendo esta exigente carrera, teniendo en cuenta que al final habrá una gran recompensa. Pues Dios tiene preparado algo grandioso para los que perseveran, y esto lo disfrutarán, y se gozarán en el cielo en gran manera. Deposita en Dios todas tus fuerzas y tus esperanzas. Él hará cosas grandes por ti, si tú no desmayas. Pero si tú confías con toda la fuerza de tu alma, Dios te ayudará y le traerá a tu vida mucha calma. Sé que pasas por momentos difíciles. Tal vez te sientas algo frustrado al estar pasando por días grises, pero ten en cuenta que luego vendrán días felices. Pues cuando se van las nubes y las tormentas, sale el sol de Dios con poder irresistible. Comprendo lo que sientes, pues también todos pasamos momentos complicados. Afrontar situaciones que ya habían pasado. Nos sentimos sin fuerzas muchas veces, porque otros nos han abandonado. Pero en medio de los conflictos, Dios siempre está a nuestro lado. Él se acerca y nos dice palabra de fortaleza que habíamos esperado. Nos muestra cómo salir de lo que estamos pasando y con gran poder entender su obra que Él quiere llevar a cabo. Por todas estas cosas complicadas que enfrentamos y también del pasado, podemos decir que Dios nos ayuda a solucionar. Porque Él tiene el poder sobre los que en Él han confiado y las situaciones que hemos enfrentado por algo han pasado. Por eso podemos decir que con Dios todo estará bien. Que la tristeza es algo que no nos debe de tener. Pues confiando en Dios en las tormentas, siempre vamos a vencer. Y con su ayuda, con su favor, Él siempre a nosotros va a volver. Tomémonos de la mano del Señor. Que Él viene a rescatarnos. Pongamos nuestra mirada en el Salvador, que a Él ha venido a ayudarnos. Tomándonos de su diesta poderosa para que Él pueda levantarnos. Y procuremos aprender de las cosas que Dios nos ha ido enseñando. Despójate del problema que ya no puedes llevar sobre tu espalda. Afróntalo y entrégalo a nuestro Dios, que Él es quien hará más ligera tu carga. Te quitaré esa inmensa tristeza que en este momento te embarga y te devolverá la alegría que tanto te está haciendo falta. Dile adiós a las preocupaciones. Arrodíllate y ponlas en manos de Dios. No te dejes llevar por las tormentas y por los mares embravecidos. Que Dios jamás ha sido vencido y Él es el que toma el control de la barca de tu vida. Permítele a Dios que te convierta, que estés siempre en tu vida de cada día. Y dé a las aflicciones que estás pasando su poderosa alegría. De manera que todos tus problemas Él traerá soluciones. Pues Dios quiere hacer cosas que superen todas tus razones. Dios es poderoso, amada familia. Dios es poderoso. Calma el viento y calma el mar. El Señor poderoso está con nosotros. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Pero ahí estaba el Señor, llegando a esa barca. El Señor tiene el poder, amada familia. ¿Qué estás viviendo tú en este momento? Díselo a Dios, ¿qué estás viviendo? Tú lo sabes, tú me estás escuchando. Sabes qué está pasando en tu vida. En tu vida personal, en tu vida familiar, en tu casa, o en tu vida laboral, o en tu estudio, en lo que tú haces. Tú lo sabes. Pues arrodíllate y dile a Dios, Señor, esto es lo que me está pasando. En la barca de mi vida, Señor, se están levantando tormentas, se está encrespando el oleaje. Con angustia, dificultades, preocupaciones, tentaciones, pruebas, dolores, ansiedades y oscuridades o tinieblas que quieren llegar a hundirme la barca de mi vida. Por eso me arrodillo ante ti para decirte, ayúdame, Señor. Yo solo no puedo y solo no venceré, Señor. Y tú tienes el poder para que no me hunda, para que no se me hunda la barca de mi vida, para que no se me hunda la barca de mi familia, para que no se me hunda la barca de mi casa. Y de lo que estoy haciendo, Señor, tú tienes el poder. Camina, Señor, sobre esas aguas que quieren hundirme. Camínalas, Señor, y pon tu poder sobre esas situaciones, sobre esas dolencias, sobre esas angustias. Tú tienes el poder, Señor, y calma todo. Si tú estás conmigo, yo venceré, Señor. Hay que invocar el nombre y el poder del Señor. Y no dejarse un hundir por las situaciones. Quien a Dios tiene, nada teme. Quien a Dios tiene, toda fortaleza le llega. Por eso, como soldados a los pies del Señor, encaminemos nuestra barca, la barca de nuestra vida, siempre con la presencia de Dios. Señor, siempre contigo, nunca sin ti. Señor, siempre a tu lado y yo nunca solo. No puedo solo jamás. Cuando uno se queda solo, cuando uno lucha solo, cuando uno hace todo solo, cuando uno proyecta solo, se quedará solo. Y tendrá que luchar solo y batallar solo y caerá solo. Por no meter a Dios en la barca, en la vida, en todo lo que uno vive. Siempre con Dios, siempre para Dios, siempre en Dios. Dios tiene el poder. Pues digámosle que entre a la barca de nuestra vida y ejerza su poder, su grandeza, su sublimidad, omnipotencia y su bendición sobre lo que estamos viviendo. No te dejes aplastar por los mares y las tormentas, por las olas, por las tempestades que quieren dañar tu vida, que quieren dañar tu camino, que quieren dañar tu familia, que quieren dañar y contaminar tu casa, que quieren dañar y destruir tu trabajo. No te dejes, que Dios está contigo y Él te llevará a la victoria y Él llevará la barca de tu vida. Aunque tengas miles de situaciones, Él no dejará que tú te hundas a los pies del Señor siempre y Dios poderoso nos sostendrá en nuestro camino. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos el ejercicio, amada familia, de nuestro oratorio, con todo el amor, en la soledad con el Señor, entregarle nuestra vida. Háblele al Señor, dígale cuáles son esas tormentas, esas situaciones, esos mares, esas tinieblas que quieren dañarle su vida. Háblele al Señor, cuéntele al Señor, entréguele esa situación al Señor y verá la grandeza de Dios en su vida. Quien a Dios tiene en su vida, verá las bendiciones poderosas de Dios. Amada familia, el Señor esté con ustedes. El Padre poderoso, Creador los bendiga. Amén. El Hijo poderoso, Salvador y Vencedor del demonio y de la muerte, los bendiga. Amén. Y el Espíritu santificador, poderoso Señor de todo, los cuide y los defienda. Amén. Y en el corazón de María Santísima, que vivió de Dios, por Dios y para Dios, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus situaciones de cada día y los acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.